Y esto es el estilo original de Sonrisa Mix Saliendo de paseo, un domingo por la tarde Encontré a mis amigos, tomando un quiniquín Yo les di la mano a todos por igual Y ellos me dijeron, amigo salud Me siento junto a ellos y empiezo a tomar Tomo de amanecida hasta emborrachar Ahí pasan mis penas, el llanto y dolor Que me dio una mujer con tanta traición Se dice quiniquín, rico chuchu así Vivirás de la selva que nunca han de importar Todos tenemos ganas de tomar piñetín Cada día se mata y como descansa Me siento junto a ellos y empiezo a tomar Tomo de amanecida hasta emborrachar Ahí pasan mis penas, el llanto y dolor Que me dio una mujer con tanta traición Dice quiniquín, rico chuchu así Dice quiniquín, rico chuchu así Dice quiniquín, rico chuchu así Dice quiniquín, rico chuchu así